Yo estudié desde 1994 al 98 la carrera en el Instituto Tecnológico de Noblaredo y hasta el día de hoy me desempeño como asesor publicitario. En mi carrera estudié la materia de mercadotecnia y esa clase marcó mi actividad profesional al día de hoy. Me impactó esa clase y al día de hoy me dedico a ese giro de la mercadotecnia. Mira, yo estoy enfocado en la industria maquiladora, puesto que mi carrera es ingeniero industrial y es donde me desenvolví mejor. Actualmente apoyo a esas empresas de maquiladora de Noblaredo en sus proyectos de diseño y de fabricación de anuncios y letreros y señalización y todo eso. Pero la misma creatividad nos ha ido a usar diferentes materiales que hemos conocido en el trayecto de esta empresa que tengo 15 años con ella. y ahora que se presentó esta contingencia buscamos la oportunidad de servir a la comunidad y desarrollamos y fabricamos unas cajas de intubación que están fabricadas de acrílico. Eso porque nosotros en lo que hacemos diariamente manejamos ese tipo de materiales y hacemos diseños por lo cual pudimos diseñar fácilmente esa caja de intubación y pudimos donarla. Les digo que traten de usar ese ingenio, esa creatividad, esos aprendizajes que tuvimos en esta carrera de ingeniería industrial apoyando a la comunidad.